Para mí un placer, un placer poder colaborar en esto de la limpieza porque soy muy... por ahí me dicen fanática, ¿no? Pero es muy lindo cuando uno tiene ordenado y limpio, cambia el aspecto de la casa de uno, del barrio de uno, así que para mí una experiencia hermosa con mis hijos, con mi esposo, así que estamos en familia acá colaborando. Bueno, limpiando espacios verdes, espacios que no están cuidados por los vecinos, y algunos de ustedes que son vecinos vienen y limpian y hacen algo mejor, ponen su granito de arena. Sí, la verdad que yo invito a través de esto que cada uno pueda colaborar con la limpieza porque es para el bien de todos, el bien de cada vecino, y como dije anteriormente, el aspecto que toma el barrio de uno cambia tanto, es tan lindo poder ver el barrio limpio, aún los yuyos cortaditos, cambia todo el aspecto de nuestra ciudad y cambia la imagen de nuestra ciudad. ¡Gracias!